¿Qué es la responsabilidad social? Es una invitación a que cada persona construya su propio futuro y su propio presente con el apoyo y la ayuda de los que estamos cerca de ellos. Pero nunca descartaría que el asistencialismo desafortunadamente sigue siendo necesario para algunas instituciones o algunas situaciones específicas.